Hola, hola mis corazoncitos, espero que en el día de hoy se encuentren súper bien mis corazones y nada, como vieron en el título del video, por aquí ya les tengo lo que alguna de ustedes me habían pedido que era pues hacer un story time de cómo había conocido a mi esposo, mis amores y pues bueno, aquí ya les tengo esto, mis amores, de que es una historia un poquito, como se dice, un poquito como rara a la vez pero bueno, cada historia es diferente y sí, mis amores, les cuento que yo en el 2006 estuve acá en Eslovenia, bueno y entonces en ese tiempo tuve una relación con el esloveno en la cual lo único que les voy a contar es que nació mi precioso, mi hijo precioso, mi Jousan que es algo que amo, es una de las tres maravillas que me han pasado en mi vida y pues después de tener un inconveniente con el esloveno, corazones, me tuve que devolver para Colombia en la cual pues bueno, mi niño Jousan nació y todo ahí, ¿no? Bueno, a raíz de eso, tuve, de esa relación que tuve con el esloveno y todo eso pues nada, mis amores, a mí me tocó que ponerle una demanda que bueno, la verdad, vuelvo y les digo que no me quiero como extender en esa parte le puse una demanda y a raíz de esa demanda que le coloqué a él, corazones, volví aquí a Eslovenia gracias a Dios, pues tuve, tengo una amiguita aquí pues que me ayudó muchísimo con eso gracias a Dios, el esposo de ella, pues bueno el esposo de ella me estuvo enviando una carta de invitación a Colombia en la cual pude volver aquí y pues nada, mis amores, iniciar con ese proceso de la demanda y bueno, mis amores, a raíz de eso, vuelvo por ahí porque les cuento que tienen que sentarse porque esta historia es un poquitico largota me tocó la audiencia, pues ya cuando ya el juez dio su heredito y todo eso, uno lo que pasó salí la verdad un poquito como aburridita, como dice de la sala y me fui hacia un café, que aquí le dicen café, no, café es como haga de cuenta como, no sé, una parte donde uno se toma alguna cosita, alguna bebida bueno, ahí me fui a tomarme algo, estaba un poquito como aburrida la verdad pues porque no era lo que yo esperaba y pues nada, mis amores él, en ese momento yo me acuerdo que eso fue un día antes de mis, no, un día después de mis cumpleaños eso fue el 23 de marzo yo cumpleaños el 23 de marzo y yo lo conocí a mi esposo el día 24 mis corazones y como les iba contando, estaba ahí sentadita ahí tomándome algo porque estaba un poquito como decepcionada, como dice de la vida y bueno, cuando yo me iba hacia el frente de mi mesa había un muchacho ahí que me tenía el ojo enfocado como dice, me tenía pegado el ojo y bueno, mis amores les cuento que el hombre estuvo ahí solamente lo único que yo miraba era que me miraba y me miraba y yo decía, pero bueno, ¿por qué me miraba tanto? ¿qué era? ¿qué pasa? y me pareció muy, muy, como dice, muy raro porque la verdad que él se veía muy, muy niño ¿me entiendes? se veía muy joven y entonces pues no se decía pero ¿por qué me está mirando tanto ese muchacho? la verdad que yo le ponía más o menos que por ahí unos 20 no le ponía mucho y pues nada, mis corazones ahí él estuvo mirando lo vi que estaba como ese al final no se aguantó y vino hasta mi mesa porque como estaba sola incluso yo estaba esperando a el abogado que estaba llevando mi caso y pues sí, me senté ahí y él se acercó y empezó a conversarme bueno, yo un poquitico me hablaba un poquito en italiano un poquitico como en el lobeno porque yo entiendo el lobeno no entiendo mucho pero entiendo muchas cosas pero él me hablaba más en italiano y sí me decía que qué hacía ahí sola porque me veía como aburrida que no sé qué bueno entonces pues nada le empecé como a entablar como una conversación ahí pero muy, como dice muy cortante, ¿no? con él y pues bueno mis corazoncitos ahí se fue dando se fue dando la conversación y el hombre pues estaba un poquito ya había como tomado algo la verdad pero la verdad estaba yo un poquito como precavida con él porque es que la verdad lo veía como muy muy jovencito muy pollito la verdad para él estar ahí no sé conmigo, ¿no? pero si les cuento que la verdad que él es él y yo soy muy mucho mayor que él tengo como si soy siete años y medio más o menos mayor que mi esposo y pues bueno el caso fue que seguimos hablando estuvimos hablando ahí un rato y todo al final de todo pues le conté una parte de lo que de lo que me estaba pasando la situación que tenía y todo y la verdad que en esa partecita lo vi como un poquito como madurito la verdad y pues nada ahí empezamos a hablar me dijo que si le podía pues mi número la verdad que se lo di pues por tener a alguien con quien la verdad pues estar hablando porque en esos días la verdad que me sentía muy sola me sentía muy como se dice muy me sentía muy decepcionada de todo lo que de todo lo que estaba pasando y bueno mis corazones ahí estoy hablando con él y después me dijo que ya prácticamente me tocaba ya devolverme para Colombia porque ya había pasado pues cierto tiempo yo podía estar solamente como tres meses aquí y bueno el caso fue que todo sucedió súper súper rápido él al final me dijo que saliéramos al otro día que si a mí me gustaba montar bicicleta que no sé qué y bueno me dio donde era porque la verdad que a mí me gusta muchísimo me gusta moverme mucho y entonces pues nada estuvimos hablando con él nos pusimos de acuerdo al otro día a ir a montar bicicleta y el hecho fue que al otro día el hombre se me apareció y me dijo vamos que alquile una bicicleta y nos vamos a ir bueno entonces yo dije bueno nos fuimos incluso también me fui con mi amiguita nos fuimos el arquero para nosotras o sea para los tres y pues corazones nos fuimos ese día un vueltón como dice en bicicleta con ese muchacho y pues bueno mis amores y qué y qué buenos corazones entonces después de ese día la verdad que el hombre ya no se me despegó más él no se me despegó todo el tiempo estaba pendiente todo el tiempo me estaba llamando todo el tiempo me estaba mandando mensajes todo el tiempo me llevaba yo les conté que él era vegano en ese tiempo les cuento que él me mandaba me llevaba chocolatinas veganas me mandaba bueno y todo el tiempo me hablaba cosas así sobre su veganismo y bueno y cositas así pero bueno me parecía un poquito como raro y a la vez interesante pero bueno corazones así seguimos seguimos llegó prácticamente el día en que tenía que ir para para Colombia y el hombre pues yo lo vi como que se desesperó como que se desesperó y que no y que yo porque me iba yo le dije no mi corazón es que yo tengo yo tengo dos niños allá en Colombia y o sea mis niños no tenía que que irlos a ver y todo eso me hacían falta y pues bueno y entonces pues nada ahí me empezó como lo vi que se preocupó un poquito cuando ya cuando ya vio que me tocaba como la hora de irme y entonces me dijo que no me dijo no entonces no yo me dijo así casémonos para que te quedes aquí yo le dije no que es esto yo dije no 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 la verdad después cuando él me dijo eso la verdad yo dije no este es un niño que está encaprichado me entiende pensé yo así e incluso al otro día de haberlo conocido ella me quería ir a presentar a sus papás y todo eso quería que fuéramos a la casa el que me quería presentar a los papás y yo dije no no esto es algo o sea no es normal no bueno el hecho fue de que yo no fui yo le dije a él no yo no puedo ir porque la verdad yo soy una persona muy buena yo pienso que ustedes lo han notado por aquí ahorita que estoy sacando como un poquito como ese coraje para pararme aquí y hablar con ustedes pero yo he sido una persona supremamente penosa muy 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 tímida como se dice pero bueno es uno con el tiempo uno va aflojando pero el hecho fue corazones de que yo no fui ahí no fui no fui yo le dije que no el hecho fue que ella me llegó pues la hora de de irme mis amores y él me dijo pues no yo yo quiero ir a Colombia yo quiero ir a Colombia el hecho o sea en sí yo a él no le había dado ninguna esperanza o sea yo no le di ninguna esperanza porque vuelvo y le repito que yo a él lo veía como no sé yo lo veía como un niño para mí la verdad o sea yo nunca me imaginé digamos como llegar a tener una relación así estable o seria con él la verdad jamás no no imaginé eso y pues bueno yo cuando él me dijo que iba para Colombia yo dije bueno al menos que vaya ella de pronto conoce alguna muchachita alguna peladita así bien bien bonita o algo de pronto se enreda por ahí dije yo así y quedamos seguimos siendo amigos no pensé yo y pues sí mis corazones les cuento que el hombre yo me fui yo me fui para Colombia como en mayo y el hombre en junio mis amores allá llegó allá llegó a Colombia Dios mío bendito allá llegó ese hombre a Colombia el hecho fue cuando me llegó ahí o sea yo incluso yo le dije a él que se alquilara un apartamento cuando él realmente me mostró los tiquetes de que iba para Colombia yo la verdad me quedé un poquito sorprendida porque me pareció como algo la verdad algo loco uno conocerá y de la noche de la noche a la mañana voy para tu país no sabes quién es y bueno bueno en ese caso pues me dio con una persona chévere porque me considero una persona como se dice chévere bueno no dio con alguien por ahí que de pronto le pudiera hacer algún daño o algo no así porque era la primera vez mis amores que él salía de su país me entienden era la primera vez que salía de su país a un país que él era desconocido no sabía nada de ese de Colombia y pues bueno resulta de que llegó yo le hice alquilar un apartamento a él por allá como por los lados de la 14 le hice alquilar un apartamento y pues bueno y entonces de igual manera yo iba lo visitaba salía con él me entiende salía con él compartíamos y todo incluso una vez en la casa dice el cumpleaños de mi hijo de mayor está cumpliendo años y pues dijo voy a aprovechar y lo invito si de pronto ahí llega alguna alguna muchachita o yo qué sé y él se enreda pensé yo porque es que la verdad en sí le tenía como ya como un aprecio o sea no quería que le pasara nada mal y si quedaba en manos de alguien a mí no que fuera alguien chévere que él se sintiera bien porque yo la verdad pensé siempre de que él tenía como un capricho conmigo que él no estaba pues en algo de tener alguna relación seria dije no un muchacho tan jovencito pensé yo una mujer con dos hijos bueno eso eso es lo que uno casi siempre piensa y pues bueno mis corazoncitos el hecho fue que hice la fiesta llegaron diferentes niñas llegaron muchas muchas amiguitas mías y todo pero les cuento que ese hombre no miraba a nadie ese hombre no miraba a nadie a nadie a nadie todo el tiempo era pegado en mí pegadito en mí y pegadito en mí y bueno dije bueno y mi mamá ya empezó que mami que mire que ese muchacho se ve bien chévere mi familia pues todo el mundo que mire que se ve chévere el muchacho e incluso pues bueno les cuento que en ese tiempo que le estuvo ahí mi abuelita se murió una abuela que vivía en Medellín se murió y pues y pues nada él él me acuerdo que él hizo todo lo posible y fuimos hasta allá hasta el velorio mi abuela compartió con toda mi familia y la verdad que se hizo querer de mi familia y todo el mundo era era como dice era el gringo ay no que tan chévere que se ve que muy lindo que ay que y mis primas allá que ay que primas no sé por qué no le paraba hola al muchacho mire que tan lindo era muy especial y todo eso mis corazones bueno el hecho que fueron pasando las cosas así como se fueron acomodando tanto las cosas yo dije pero yo de igual manera yo seguía como mirando a ver si de pronto él miraba a otra persona pero la verdad les cuento mis amores que él no miraba a nadie o sea no todo el tiempo era ahí como pegadito de mí todo el tiempo y la verdad que fue muy especial con mis hijos por ejemplo a Josa se pegó muchísimo a él porque pues bueno él le hacía como yo pienso que fue más que todo como que le hacía como falda esa figura paterna a mi Josa y Josa se pegó muchísimo a él la verdad que él se sentaba y hacían dibujos hacían cosas le enseñaban cosas entonces todas esas cositas que yo fui viendo la verdad que me fue llamando como atención me fue llamando con mucho la atención y pues bueno dije yo vamos a ver dejemos a ver si me voy a una oportunidad con él bueno el hecho fue que ya empezamos ahí me empezó a conquistar prácticamente salimos mucho nos divertimos muchísimo la verdad que sí pasé momentos muy muy chéveres con él ahí en Colombia y pues nada mis corazones llegó el momento en que pues él ya como que le toca devolverse ¿no? y resulta que me dice vuelve y me dice me dice ay la verdad es que yo yo me quiero quedar aquí en Colombia yo no quiero no quiero volver más alovenia y yo y yo no sé yo decía pero este muchacho ¿qué le pasa? yo dije ¿qué le pasa a este muchacho? pero bueno yo dije ah bueno y ahí seguimos y seguimos seguimos como dice como en la compartidera y todo mi familia todo el mundo ¿me entiendes? por ahí por la cuadra donde yo vivo donde yo vivía perdón todo el mundo lo que veía ese muchacho por ahí todo el mundo o sea lo veían y todo el mundo le acercaba a hacerle hacerle como dice conversa o yo qué sé y bueno el hecho fue mis corazoncitos que ya pues él tenía como ya el tiquete de vuelta tenía ya entonces pues ya llegaba como el tiempo ya de él venirse por otra vez para Helevenia y entonces pues ya habíamos compartido ya yo ya como que me había me había encariñado un poquito más con él de ver cómo se portó con mi familia a ver cómo se portó ahí en con en el velorio de mi de mi abuela todo el mundo ahí la verdad me hablaba muy bonito de él y me hicieron comentar en en que sí en que realmente pues él quería en realidad algo serio conmigo ¿no? y pues sí dije yo pues bueno entonces él se me acerca y me dice de que él no se quiere volver para Helevenia y que él quiere estar ahí en en Colombia que nos casemos me dice casémonos y pues para yo quedarme aquí contigo y yo que sé bueno y yo dije ah y entonces dije yo bueno entonces dije yo bueno me nos casemos nada más que todo como para que tú puedas estar aquí para que de pronto no te vayan a cobrar algún algún impuesto algo ¿no? porque en Colombia después también para los turistas después de cierto tiempo ellos tienen que como llamar no sé que tienen que hacer algún papel para ellos poder extender poder extenderla hasta ahí o si no cuando salen si no hacen eso cuando salen les cobran una plata ¿me entiendes? y bueno mis amorcitos pues yo les dije bueno nos casamos mis amores todo sucedió así nos sucedió así nos casamos ahí en Colombia nos casamos el 19 de octubre nos casamos desde el 2017 y pues mi corazón les cuento que nos casamos todo pasó la verdad pasaron tantas cosas en ese tiempo que él estuvo ahí en Colombia pasaron muchísimas muchísimas cosas la verdad vi muchas cosas con él ya cuando nos habíamos casado y todo y el hombre ya como que estaba mirando como ahí como toda la realidad yo que sé ahí en Colombia yo no sé qué le pasó cuando nos habíamos casado antes me dijo me dijo ay no que mejor que vámonos para Colpan vámonos para para Eslovenia que ahí es mejor para los niños para el estudio para todos más mejor ahí todo y pues bueno vámonos para para Colón para Eslovenia me dice él así bueno yo me quedé pensando a otra cosa que les iba a contar no hicimos fiesta simplemente no fuimos él me compró un vestido eso sí me compró un vestido blanco muy bonito muy elegante muy chévere y yo le dije a él pues que fiesta la verdad que yo no yo no quería hacer fiesta que yo no quería hacer fiesta pues porque yo en sí yo todavía quería o sea nosotros dos nos casamos pero en sí yo todavía quería seguirlo conociendo un poco y pues bueno pues sí igual manera pues yo le dije a él de que de que no hiciéramos la fiesta de que de que de que más adelante me entiende porque como había pasado todo así como tan rápido de que más adelante pronto si las cosas funcionaban o yo no sé nos hacíamos un fiesto me entiende después pero por ese momento mis amores nos hicimos un photoshop muy bonito que por aquí les voy a estar dejando alguna fotito les voy a dejar para que para que vean y la verdad que que sí bueno y que y entonces resulta de que seguimos ahí después ya empezó todos los días a decirme que nos fuéramos que nos vinieramos para eslovenia que yo no sé qué y yo sé el cuento y bueno entonces me puse a pensar también en más que todo mi hijo el mayor dije bueno la verdad que está chévere la idea está con déjeme tomar esto y sí él habló con sus papás aquí todo nos organizaron todo y corazones nos vinimos aquí a eslovenia ese fue el hecho amores aquí llegamos la familia la verdad nos recibieron muy bien nos recibieron muy chévere incluso nos trajeron porque bueno cuando llegamos aquí aquí estaba esta casa donde nosotros vivimos ahora era de la abuelita de él era de su abuela y entonces pues nada aquí cuando la mamá nos trajo directamente nos trajo aquí a esta casa bueno que lo doy gracias a Dios porque como se dice que es de casa quiere casa como se dice y aquí nos vinimos mis amores nos ubicaron en esta casa es pequeñita pero bueno al final como se dice bueno porque no pagamos no pagamos como se dice renta y bueno y mis corazones y esa es mi historia y nada mis preciosuras espero que les guste espero que que tenga algo de interesante para ustedes ya que me lo estaban pidiendo por ahí y que y que que más ya tengo que dejar un poquitico de decir mis corazones porque por ahí me estuvieron regañando hay muchos corazones pero bueno eso se trata eso se trata de uno de uno de sus comentarios porque uno yo creo que uno crece con los comentarios de ustedes por ejemplo si cualquier cosita por ahí que me vean o este porque la verdad uno no es perfecto uno siempre como como ser humano siempre hay una fallita o un errorcito que uno comete por ahí y si mis amores si de pronto me viene alguna cosita que digo mal o algo no importa me pueden dejar en el comentario que yo lo voy a tomar con mucho aprecio porque la verdad que esto lo tomo más que todo como para crecer ¿no? y sé ¿qué más? ¿qué más les iba a decir? y eso mis amorcitos ustedes saben que uno yo apenas fui empezando en esto todavía estoy novata ¿me entienden? estoy todavía bastante novata en todo el tema de editar todavía no sé muchísimo no sé mucho de YouTube estoy aprendiendo y si ustedes me dejan un comentario por ahí ojalá que sea que no me lo tiren tan fuerte no me lo tiren tan fuerte tírenmelo con amor que yo lo recibo y lo voy a saber y lo voy a saber como dice aprovechar bueno mis amores y nada mis precios espero que les haya gustado este videíto espero que que sea interesante como ya les he repetido para ustedes y nada mis corazones les mando un beso enorme muchísimas muchísimas gracias les doy por estar aquí por estar por permitir que este canal cada día crezca con cada una de ustedes con cada una de las personitas que están llegando les doy muchísimas muchísimas gracias por mirar el contenido y que bueno que les gusten mis amores nada mis amores nos vemos en un próximo video chao